La India no tiene flores en el pelo Los ángeles no pueden llevarla hasta el cielo Karen ha tirado la casa por la ventana Karen es ahora una diosa aletargada Karen ya no siente absolutamente nada Karen oye un disco de mamas and de papas Karen no alucina, Karen no ve nada Visto a la muerte en el vacío de su mirada Karen es culpable de fraude con la vida En su último viaje se quedó medio dormida El sueño de California toma forma de despojo Visto a la muerte en el centro de sus ojos El sueño de California Karen ha tirado un sur bana Flores en el enero Gracias.